Existen muchos secretos que yo revelaré, pero hay secretos que voy revelando que poca gente sabe. O sea, no quiero decir que todos los secretos que revelaré, sobre todas estas construcciones cíclopes que hay en la Tierra y fuera de ella, o la Mona Lisa, la nave extraterrestre de la Luna, las pirámides de Marte, las de la Luna, las ciudades de la Luna... O sea, son secretos que mucha gente sabe. El gobierno norteamericano lo sabe, y la NASA y todo esto. Y los satanistas, ocultistas, lo saben. Los Illuminati, llamados así una red de banqueros y satanistas de alto grado, que controlan el mundo. Hay muchos secretos que la gente ignora, no lo puede creer. Y voy a revelarle uno muy impresionante. Muy impresionante, que cuando este secreto lo oigan, y bueno, mis vídeos son súper vistos por estas entes de poder fáctico, incluso noblezas, reyes, reinas... O sea, mis vídeos son muy vistos todos los días, y temidos. Bueno, voy a revelar algo impresionante, y van a ver que lo que yo diga ahora, se realizará, saldrá. O sea, alguien en torno a estas sociedades lo dirá. Y ya verán como alguien dirá, sí, le conocíamos a Alberto Canosa, y le temíamos en cantidad, y le tememos. El relato es el siguiente. Por el año 1941, y eso está históricamente comprobado, claro, se mandó extra al jefe de los campos de exterminio, Henry Himmler, a España. Bueno, poca gente, en realidad muy pocos, en torno a estas sociedades secretas, saben el objetivo real de Himmler para ir a España. Mucha gente piensa, bueno, ejemplo, es que los nazis estaban, y están, claro, muy interesados en instrumentos, objetos arqueológicos antiguos, de poder. Y entonces siempre decían, bueno, ha ido a España, con el permiso del dictador Franco, a buscar objetos antiguos de los adios. Y también a buscar el cáliz, o la lanza que clavó a Jesucristo para asegurarse de que estaba muerto. Una lanza romana. Bueno, todo eso son leyendas. En ninguna parte de las escrituras muestra que fue a José de Animatea, cogiera un cáliz, cogiera sangre de Jesús, o que el cáliz era el que estaba en la mesa cuando la última cena, con los apóstoles, antes de que lo asesinara la religión. O que la lanza tenía algún poder especial que mató, o comprobó que Jesús estaba muerto. Y no le clavó en la parte derecha, sino en la izquierda, en el corazón. No dice en la Biblia que parte le clavó la lanza. Claro, si le manda Pilatos a un soldado romano, un oficial, que se aseguró de que Jesús está muerto antes de que le entregara el cadáver para enterrarlo a José de Animatea, en una tumba excavada en roca, lógicamente el romano, el soldado, se aseguraría de que está muerto. Porque era costumbre a los reos que colgaban en un madeo, entonces le dejaban de ensangrar. Y generalmente morían desangrados por debilidad y por asfixia. O sea, estaban clavados de tal manera que se desangraban, y no le llegaba el aire, y se asfixiaban, y morían. Y claro, por lógica, es que se asegure clavándole en el corazón, no en el costado derecho, para él, en el costado izquierdo. O sea, en el costado derecho, porque ahí no haría nada. Una lanzada, una herida. Pero dice que salió del corazón sangre y agua. Porque siempre los corazones, cuando cesa de latir, se quedan llenos de sangre y agua de los pulmones. Entonces, cuando le pegan el lanzado, para asegurarse de que está muerto, pues dice que sale sangre y agua. Y generalmente a los reos, a Jesús, lo iban a hacer también, le dan un corte con una espada en las piernas. Le cortan las piernas, vamos, le dan un tajo, para que se desangre del todo. Y lo iban a hacer con Jesús, pero vio que estaba muerto. Estaba ya fallecido, ilegalmente, sin respirar, y lo único que hace, se asegura y le da un lanzado. Pero la lanza no tiene ningún objeto de valor místico ni nada. Son leyendas, como el cáliz y la sangre. Leyendas. No dice nada la Escritura que tenga algún valor de nada, ni que eso existiera. Esas son leyendas siglos después, que se empezaron a inventar la iglesia para sacar el jugo a cualquier cosa, a reliquias, a sábanas santas, a clavos, a lugares santos, haciendo iglesia, lugares donde iba Jesús a beber agua, o donde vivía María. Son leyendas, historias, para sacarle el jugo a la religión. Pero lo que sí fue ejemplo a España, fue otra misión secreta. Y le voy a decir cuál. Henry Himmler era un satanista reconocido, un ocultista, bueno, de alto grado. Pero Hitler también, claro, porque los satanistas, como con el Vaticano, le habían puesto a Hitler al poder. Ya antes de llegar al poder, ese canciller alemán ya tenía en la secta a Tule, ya le tenía preparándole a Hitler, porque por los satanistas, decían, Hitler será un fire único en la historia. Y entonces, cuando ya llegó al poder, para asegurarse el poder, los satanistas, en sesión espiritista, vamos, los demonios, que siempre se reunían los nazis, la SS, bueno, que ya digo, es largo de contar, hay un castillo todavía existente de la SS en Alemania, en Paderborn, el castillo de Webelsburg, y allí se rendía culto a los demonios. Hay doce estantes, doce columnas, y allí los altos jerarcas de la SS se reunían con Henry Himmler para sesión espiritista y consultar a los espíritus qué pasos había que dar continuamente para conseguir el poder en toda la tierra. Los espiritistas, los satanistas, y la secta Tule, por medio de los espíritus o los demonios, le dijeron a Himmler que fuera a España, y donde fue Himmler fue en principio a Toledo. Primero fue a Madrid, habló con Franco, y Franco le dio carta blanca para decir lo que quiera, porque Hitler había ayudado a Franco en la guerra civil española con la división Cóndor, una división de alemanes, probando aviones y armamento en España para la preparación de la Segunda Guerra Mundial, tiroteando y masacrando gente en cantidad inocente, poblados para probar armamento. Y Franco, en premio, le dio una división de españoles, la división azul, hacia Rusia, para luchar contra los rusos, en apoyo a Hitler, y Hitler le dio carta blanca a Himmler. Pero la misión secreta de Himmler no era ni Cali ni Lanza, eso no. Eso son leyendas, historias, ninguna parte. Lo que sí era real es que le habían dicho los ocultistas satanistas que fuera a Toledo, porque en los túneles de Toledo había unos túneles que le llevaban a la cueva de Hércules. Originalmente la cueva de Salomón, construida por Salomón. Luego Hércules lo pusieron los romanos, siglos después. Pero la cueva original era de Salomón porque Salomón la había construido, los túneles de Toledo. Y entonces que se conseguía, decían los espíritus, conseguía la mesa de Salomón, el cronovisor de Salomón, podía conseguir, como dicen las profecías, el mundo, el control del mundo. Porque hay profecías de los falsos cronicrones que dicen que el que tenga la mesa de Salomón o poder o control sobre la mesa de Salomón, posee el mundo. Y aparte de eso, había un robot, una técnica impresionante, que es el que cuida de que la mesa no la toque. Nadie sabe los escogidos. Esa fue en principio una de las misiones. Pero había una segunda misión de Heimble. Buscar el arca de la alianza. Porque de igual manera que la mesa de Salomón, el que las profecías dice, y es real como antiguamente, que el que tenga poder sobre el arca de la alianza, porque tiene el control del mundo, porque Dios habla por medio del arca de la alianza con la humanidad. Claro, no con la humanidad completa, porque siempre, antiguamente, se hablaba con el sumo sacerdote de la familia de Aarón. Entonces, solamente una vez al año, en el Santísimo, en el templo, por cierto, ahora están construyendo los judíos el tercer templo de Salomón, el último, claro, pues se ponía en contacto el sumo sacerdote una vez al año, una hora, con Dios. Y Dios le daba instrucciones, por encima del arca se oía la voz de Dios, y le daba órdenes, instrucciones, nuevos mandamientos, lo que fuera. Las dos misiones secretas de Himmler fue hallar el arca de la alianza, hallar la mesa de Salomón. Pero había un problema, y es el siguiente. La mesa de Salomón, construida por el rey Salomón, de orden de Dios, no la puede tocar cualquiera. Pero hay otro extremo grande, otro peligro, que tenía que evitar Henry Himmler, y es el siguiente. Tanto el arca de la alianza como la mesa de Salomón son las dos cosas de origen judío, objeto sagrado. El arca de la alianza la construyó Moisés, de orden de Dios, en el monte Sinaí, y la cueva de Hércules y la mesa de Salomón la construyó Salomón, rey de Israel, en Toledo. Y son objetos sagrados. Es decir, esa fue la misión primordial de Henry Himmler, las misiones secretas. No lo podía decir a Franco ni a nadie, porque él temía de que Franco, puesto que no dejó pasar a los alemanes completamente después de la guerra civil española, decía que tenía peligro porque habían aislado a España, las Naciones Unidas, por la dictadura y el millón de muertos de la guerra civil española, o la Santa Cruzada de Liberación Española, según la Iglesia Católica. Y entonces Himmler no se fía de Franco ni Franco de Himmler, sino que ambos dictadores, pues entre ellos hicieron un acuerdo, y a Franco, con un trucaje, le dijo, no le importa que busquen objetos arqueológicos. Y no olviden que Himmler fue a Alicante y allí vio la dama de Elche. Se buscaba también el original de la dama de Elche. Miren bien la foto de la dama de Elche. Buscaba el original, de la que lleva unos auriculares gigantescos. Bueno, pues esas eran las dos misiones. Pero, ¿qué pasaba? ¿Por qué los demonios y los espíritus no le dijeron sencillamente a Henry Himmler, pues mira, en tal gruta, en tal túnel, en tal iglesia, donde sea, allí hay una entrada. Ve allí, tenía carta blanca. Podría haber dicho Henry Himmler, bueno, pues voy a tal túnel, que voy a buscar objetos arqueológicos, el arca de la lanza del soldado romano, el cálido. Hubiera engañado. Pero no podía porque los espíritus no pueden decir dónde está, aunque lo saben. O sea, los demonios no pueden decir dónde está. Les está prohibido. Como tampoco los demonios pueden decir dónde está el arca de la alianza. Lo saben dónde está. Y ya mostraré algún día, lo mostraré cuando hablen los medios de comunicación, cómo lo sabía mucha gente, dónde estaba y no lo podían decir. Lo mostraré, ¿eh? Con fotografías, ya lo mostraré. Y verá que cuánta gente lo sabía y no tenía miedo. Porque, antiguamente, cualquier persona que tocara el arca, o que viera el arca, moría. Si no era, llevaba el arca tapada con un nalón azul y llevaba por varales. No la podían tocar ni ver ni los levitas siquiera. Entonces, Gimble, había ciertos judíos en los campos de exterminio que eran privilegiados. Le llamaban los capos. Que eran judíos que cuidaban de los judíos. Y estos judíos les daban un poco más de comida y les decían que los iban a dejar libres, que ellos no los iban a exterminar porque eran colaboradores de los nazis. En realidad, esos mismos capos luego fueron exterminados como otro cualquiera. Porque ningún judío, a ojos de Hitler y los nazis, podía quedar vivo. Sino que cogió Gimble, buscó escogidos judíos, a ver si entre los campos de exterminio a los capos aquellos, podía haber alguno que atestiguara que era familia de Levi. Y algunos, por salvar la vida, dijeron que ellos sí tenían confirmación de que ellos procedían de los levitas, los sacerdotes del templo. Aunque no había pruebas palpables de que fuera cierto. Porque ningún judío puede testificar que es de la tribu de Levi. Ni de Judá, ni de Aarón, ni de Moisés, ni de nadie. No hay registro, no puede haber. Pero ellos decían que sí. Que ellos estaban seguros porque ellos habían sido rabinos y que ellos procedían sus antepasados de la tribu de Levi. Y en secreto cogió a 12 de estos capos, en secreto, porque eran judíos. Claro, se hubiera sido un escándalo para los mismos nazis decir que se lleva a judíos para sacar objetos judíos y con los objetos de los judíos, eliminar a los judíos y conseguir el mundo. Bueno, algo perplejo, absurdo. Pero para esa gente, los espíritus le habían dicho si consigues entrar en el arca y llevártela, entonces consigues el mundo, el poder del mundo. Pero tienes que llevar judíos, naturales. Y entonces cogió a 12 en secreto y le digo que ellos serían los que entraran cuando encontraran el arca y se la llevarían tapada y se la llevarían a Alemania, a Berlín. Igual que la Cueva de Hércules, la Mesa de Solomón, también judío, se llevó lo mismo porque había en la Cueva de Hércules había 12 judíos que cuidaban de que nadie tocara ni entrara en la cueva sino que pusieran todos los reyes un candado hasta llegar el tiempo que ha llegado ahora. Entonces se llamaba aquellos judíos que eran protectores de la Cueva de Hércules los falsos crón y crones de Toledo. Eran judíos. De la colonia más antigua de Europa, judía en Toledo. Ya digo, son cosas, pulsel, piezas que se van uniendo. Así que Himmler, en engaño, como ya digo, entre los dictadores no se fían entre ellos, se enseñan los dientes, se ayudan, pero no se fían. O sea, Franco quería España, no quería que otra nación ni Alemania ni nadie entrara allí. Le ayudaba así, exteriormente, mandando gente, pero no que entraran los alemanes. Igual que Himmler también obtuvo ayuda de Franco, pero no que Franco ni su gobierno entrara en Alemania. O sea, entre dictadores no se fían. Así que Himmler se llevó 12 judíos por el hecho de que los demonios no pueden decir dónde está la cuba de Hércules ni el arco. Lo podrían haber dicho. Y sencillamente Himmler hubiera dicho directamente a tal gruta, pon, y se hubiera llevado al arco. No lo pueden decir. ¿Por qué no? Porque para los demonios está prohibido. Como son espíritus, hay una energía, igual que cuando alguien veía el arca de la alianza, judío o no judío, moría en su facto, o la tocaba o la veía solo. Igualmente los demonios, decir dónde está el arca, mueren. O sea, es como una corriente de alta tensión. Igual que decir dónde está la mesa de sombra, mueren. Y tienen los demonios terror de decir dónde está. Mencionar y mueren. Porque van a morir de todas maneras. Y entonces, lo que sí pueden decir es lugar. En España, en Toledo, eso sí puede decir, pero vete a buscar en Toledo, es una de las provincias españolas donde más túneles hay a varias alturas, que están en kilómetros. Perderse un regimiento en los túneles de Toledo. Pero sí le dijeron, allí está, ve allí. Y entonces, tenía que buscar y no la encontró. Y la idea de Himmler, y daros cuenta de cómo todo va encajando, era de hacer, llevarse el arca, cuando la encontrara el arca de la alianza, a una isla. A la isla de Malta. ¿Y por qué Malta? La organización de los cabellos de Malta, que son la organización satánica más grande y poderosa de la Tierra. Porque en Malta están los hoyos de adensa oscuridad gigantesco, donde todavía están presos demonios o espíritus que provocaron el diluvio de Noé y crearon gigantes y crearon saurios. Allí están. Y allí quería llevarse en seguridad Himmler, porque sabía que estaba gobernado por demonios, el arca. Para probar el arca, que efectivamente no pasaba nada. Cuando 12 judíos la abrieran y mostraran en esa fruta de Malta, hablar con Dios para decir que la ayuda de Dios era necesaria para que el Tercer Reich Alemán obtuviera el mundo. Daros cuenta que Steven Spielberg hizo una película ya por los años 84-85 que fue muy buena en busca del arca perdida. Y Steven Spielberg consiguió información de unos nazis o pagó información de que los planes de Himmler pero le dijo el nazi que tenía mucho miedo que si los nazis que todavía están activos la organización odessa que tiene todavía el oro de los judíos en Suiza, en Perna, todavía, toneladas, como los tiene el Vaticano por la venta de pasaportes falsos a todos los de la SS yugoslavo, alemán y cobatas para huir a Sudamérica como a Hitler. Y le hicieron que no tenía que decir los datos exactos pero que le explicaron el asunto de Himmler en Toledo en busca de la cueva de Hércules y el Arca de la Alianza y que se había llevado 12 judíos de estos que eran traidores a la propia raza judía y que eran los capos y que ellos decían por salvar su vida que sí pertenecían a la tribu de Levi y que podían vestirse como con el peto como el pectoral como llevaban los levitas o los sacerdotes sumos de Aarón para conseguir que no pasaran a llevarse el Arca y se las llevaba a la isla de Malta allí la tenían que probar donde están los hoyos con los demonios encerrados daros cuenta que la película de Spielberg es lo mismo pero no da los datos exactos podía haber dicho Spielberg en Toledo pero dijeron en Egipto no en Toledo pero él dijo no digas en dónde pero hizo una versión casi exacta pero cambiando los nombres y el Arca en la película de Spielberg en busca de la Arca se la llevó en una isla no naturalmente a la isla de Malta se la llevó en una isla supuesta para probar el Arca y ven que cuando la abren el Arca de la Alianza mueren todos los nazis menos en la película claro Harrison Ford y la compañera que le dice Harrison Ford no abra los ojos pase lo que pase no mires no mires el Arca todos los que miraron estaban ahí presentes fueron fulminados desaparecieron bueno ese es el decreto Himmler no encontró el Arca no encontró la Cueva del Coro no la puede encontrar porque son lugares secretos sagrados solo los escogidos la pueden hallar porque quien posee el mundo o sea la profecía de los falsos colonicrones del Arca de la Alianza o de la Mesa de Salomón el que tenga esos objetos o tenga poder sobre esos objetos no le pase nada tenga control digamos igual que control sobre el robot de la Cueva del Cruel tiene control y poder sobre el mundo esas son las profecías lo dicen así por eso son secretos que los nazis nunca dirían como el hecho de que en 1938 Hitler ya siendo canciller alemán mandó una expedición a la Antártida porque le habían dicho los espíritus que en la Antártida había bases extraterrestres y subterráneos y ovnis y ciudades y han encontrado últimamente cráneos alargados en la Antártida como los cráneos de Paraca como se han encontrado cráneos esos en todo el mundo en España y debajo del Vaticano también son secretos que nadie sabe claro no lo van a decir los nazis ni nadie ni el Vaticano ni nadie pero son secretos muy fuertes que se van desvelando ya saben algo más de los secretos de Hitler Himmler Tercer Reich la Sexta Tule el Vaticano los objetos la Cueva de Hércules la Mesa de Somos yo sacaré con la ayuda de Dios la Cueva de Hércules la Mesa de Somos el robot me obedecerá que protege la mesa porque protege a los reyes nada más como protegió y evitó que cuando Rodrigo en el año 70 donde entró en la cueva imprudentemente perdió toda España fue invadida por 700 años por lo árbol era una maldición pero Rodrigo habló al robot que los iba a eliminar entonces un robot metálico gigantesco dijo que no iban a hacer nada Rodrigo habló con el robot que solamente iban a mirar y no tocarían nada y el robot paró si no hubiera dicho nada o los hubiera exterminado todos allí y el arca de la alianza es lo mismo hoy no hay levitas hoy no hay tribudarón hay judíos incluso no hay judíos de raza pura nadie puede atestiguar de qué raza viene luego el arca de la alianza tiene que ser una persona escogida por Dios para evitar que el arca de la alianza lo fulmine y una vez salga el arca no fulmine a los que están alrededor salvo por el consejo y la dirección del escogido para sacar el arca de la alianza son secretos sagrados muy grandes la gente lo ignora la mayoría de la gente pero todo enigma y todo misterio se va a revelar en este tiempo en particular